El Partido Popular ha denunciado ante el Consejo Audiovisual de Andalucía a la Radio Municipal por falta de pluralidad, y el citado organismo le ha dado la razón, tras examinar varias grabaciones requeridas a la emisora que gestiona el Ayuntamiento Alcalaino. No se atiende con normalidad democrática a los grupos políticos de la oposición en la emisora municipal. Hoy día tenemos un respaldo, nada menos que de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE y a través de una resolución votada amplia y mayoritariamente por el Partido Socialista. Culpar al 100% a los profesionales, a las empresas que gestionan la emisora municipal, porque ellos simplemente son unos profesionales que hacen su trabajo, pero como bien dicen los estatutos que se aprobaron en el año 2004 de la emisora municipal, corresponde la dirección y contenido de la emisora municipal al Ayuntamiento. Creo que se rompe una lanza a favor del grupo de la oposición, se rompe una lanza a favor de la libertad de expresión, y se rompe una lanza en contra del despotismo de la mayoría absoluta con la que actúa de forma diaria el equipo de gobiernos socialistas de este ayuntamiento. El Gobierno municipal, que presentará alegaciones a esta resolución, mantiene que nunca ha interferido en la labor informativa de la emisora y defiende la pluralidad de la misma. El PP y el propio Consejo Audiovisual sostienen lo contrario. La primera conclusión que se desprende es del análisis de los contenidos de la emisora municipal. Primero, hay una total ausencia de pluralismo político en los informativos diarios locales de Radio Alcalá. Dentro del tiempo de voz concedido a representantes políticos municipales, el 100% del mismo se concede a miembros del equipo de gobierno, sin tiempo de voz directo para la oposición. De los siete informativos que analiza el Consejo Andaluzio Visual, en total dos horas y seis minutos, el 73% de las declaraciones de voz directa que aparecen en los informativos corresponden a políticos. Pero fíjense que políticos. El señor Cristobalcano, el señor Juan Ángel Pérez Arjona, el señor Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo, el señor Pedro Bruno, diputado de la Diputación de Jaén, y la señora María José Acituno Hinojosa. Es decir, el 100% de los políticos que aparecen son del Partido Socialista. La resolución del Consejo Audiovisual pregunta o tiene en cuenta cuántos concejales de la oposición hay en la corporación. Pues nada menos que hay 10 de 21, 11 del Partido Socialista y 10 de la oposición. Y, sin embargo, el 100% de las declaraciones directas de políticos en la emisora municipal corresponden al Partido Socialista. Díganme, ¿en qué país democrático ocurre eso? En ninguno. El Consejo Audiovisual de Andalucía considera que existe un tratamiento desequilibrado y falto de pluralidad en la radio municipal, y le advierte que también debe permitir la participación de la oposición. Tercera conclusión. En ningún momento aparecen concejales de la oposición. Cuarta conclusión. Programa el alcalde te escucha. Y le dice así al equipo de gobierno. Así debe recordarse a la emisora que debe dar espacio a todos los grupos políticos en la medida en que sus puntos de vista también son de interés para los ciudadanos, para evitar el riesgo de convertirse en un mero altavoz de la gestión del alcalde. Los populares dicen sentirse discriminados y lamentan que desde 2004 y hasta la presentación de su denuncia se han venido incumpliendo los estatutos en la radio como el no nombrar director de la misma ni convocar nunca a su consejo asesor. El equipo de gobierno, sin embargo, sale al paso asegurando en una nota de prensa, que son ellos quienes han puesto en marcha dicho consejo. Desde el año 2004 ni tan siquiera se había constituido ese consejo asesor y el Partido Socialista ha accedido a convocar ese consejo asesor una vez ha tenido conocimiento de la denuncia. Lo que más nos llama la atención y lo que nos pone los pelos de punta y así lo manifiesta el Consejo Andaluzio Visual es que el Partido Socialista considera que cuando un político del Partido Socialista va a la emisora de radio no va en calidad de político, sino que va en representación o en rol institucional y que, por lo tanto, su presencia no puede atribuirse a su condición política. En base a ese criterio, que desde luego el Consejo Andaluzio Visual echa por tierra, el Partido Socialista considera que el alcalde vaya a la emisora municipal no se puede atribuir a tiempo del Partido Socialista, porque va al alcalde. Pero yo le pregunto al alcalde, ¿usted, como es alcalde, es que cayó del nido o lo eligieron al alcalde y no es porque iba en la lista del Partido Socialista? Pese a la resolución del Consejo Audiovisual de Andalucía, el equipo de gobierno socialista asegura que nunca ha cerrado la puerta de la emisora a los grupos de la oposición. Ni el Partido Popular ni Izquierda Unida hemos tenido la oportunidad de aparecer y tengo que decir que la primera vez que yo he pisado la emisora municipal como portavoz de la oposición ha sido al año y medio, casi al año y medio, de comenzar esta legislatura y que evidentemente, ya en el ayuntamiento conocían esta denuncia.